Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Con entusiasmo, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Mis hermanos, entreguemos de una manera especial este momento de reflexión, este momento de encuentro cuaresmal, entreguémoslo al corazón inmaculado de María. Qué hermoso lo que le estamos cantando, ven con nosotros a caminar. Que no hagamos el camino solos, que nuestro camino esté siempre con esa dulce presencia, con esa amable presencia de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Nuevamente, gracias por estar aquí. Mis hermanos, estamos haciendo nuestro camino de cuaresma. Y viene a mi mente, una frase que se dice algunas veces en la Santa Misa. La parte central de la Misa se llama la plegaria eucarística. En la plegaria eucarística es donde están estas palabras, las más sagradas de nuestra fe. Cuando recordamos la institución de la Eucaristía, y cuando es Cristo mismo, a través del sacerdote, quien dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esa se llama la plegaria eucarística, esa súplica central, que es también el acto mismo de la ofrenda a Dios Padre, del cuerpo y la sangre preciosos de nuestro Señor. Bueno, hay varias plegarias eucarísticas. Las más conocidas son la primera, segunda, tercera y cuarta. En la cuarta plegaria eucarística, se dice esta frase, que es la que nos va a servir de punto de partida al día de hoy. Por los profetas, le decimos a Dios, por los profetas, nos fuiste educando en la esperanza de la salvación. Esa es la frase esencial dentro de esta meditación. Por los profetas, nos educaste en la esperanza de la salvación. Ahí está lo que queremos reflexionar. Profetas, educar, esperanza y salvación. Y es muy interesante porque la cuaresma, por eso también hemos escogido este canto a la Virgen, la cuaresma es camino. La cuaresma nos recuerda que nuestra vida es camino al encuentro del Padre. Nosotros no vamos caminando hacia el abismo. La vida humana, cuando uno es creyente, la vida humana no es una carrera hacia el absurdo y la nada. La vida humana es encuentro con el Padre. A eso es precisamente a donde queremos llegar. Y nos avisa Jesucristo, nos dice, En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo me voy a prepararles un lugar. Es decir, que para el cristiano, la vida es un prepararse y un caminar para llegar a la casa. Esa es mi casa. La vida entera del cristiano es peregrinación y eso lo recordamos de una manera especial en la cuaresma. Recordemos que la cuaresma recibe su nombre por el número 40. Los 40 años que estuvo peregrinando el pueblo de Dios en el desierto. Los 40 días de ayuno de Jesucristo. El número 40 es un número que indica la totalidad de una vida. Por ejemplo, en los 40 años que estuvo el pueblo en el desierto. Entonces, fíjate lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que somos peregrinos y estamos diciendo que en nuestro caminar hay profetas que nos están educando en la esperanza de la salvación. Eso es lo que tenemos. Un pueblo que peregrina, eso somos nosotros, pero no caminamos perdidos, no caminamos extraviados. Nosotros caminamos con una dirección, caminamos con una meta. Y esa meta para los judíos era su casa, su tierra prometida. Y para nosotros es la casa del Padre. El caminar del cristiano es ir a la casa del Padre. Y esa casa del Padre que Cristo nos está preparando, esa casa del Padre, ese reino celestial, es el término de nuestro esfuerzo. Es el término de nuestro camino. Esa es la vida cristiana. Pero nos van acompañando aquellos profetas que nos educan en la esperanza de la salvación. Entonces lo que vamos a hacer en estos minutos es recoger algunas enseñanzas de lo que aprendió el pueblo de Israel mientras iba caminando. Como nuestra vida es camino, y ellos también tuvieron que caminar. Ellos caminaban hacia la tierra prometida. Nosotros caminamos hacia la casa del Padre. Dios los fue educando a ellos mientras iban en el desierto. Dios nos va educando a nosotros mientras vamos en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. Entonces nosotros, como hay ese paralelo, nosotros podemos aprender de esta gente. Nosotros podemos aprender del desierto de ellos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo educó Dios a su pueblo mientras iban caminando por el desierto? ¿Qué clase de cosas aprendieron ellos? ¿Y cómo nosotros podemos aprender de lo que ellos aprendieron? ¿Cómo podemos aplicar nosotros esas enseñanzas? Porque dice esa plegaria eucarística que Dios nos educa en la esperanza de la salvación. Antes de recoger esas enseñanzas, conviene que caigamos en cuenta que la palabra esperanza, que ya ustedes ven que es una palabra muy importante en esta reflexión, la palabra esperanza y la esperanza está en una grave crisis hoy en día. Una gravísima crisis. Esperanza. Porque la esperanza tiene que ver con el futuro. Y resulta que en todas partes, también en nuestro querido Japón, en todas partes la esperanza está en crisis. ¿En qué se manifiesta esa crisis? Pues es muy sencillo, hazle esta sola pregunta a una persona. ¿Usted espera que el futuro sea mejor o sea peor que lo que usted está viviendo? Esa es la pregunta. Pregúntele al economista, ¿usted cree que la economía va para mejor o va para peor? Pregúntele a una persona que está estudiando en la universidad, ¿usted considera que el mercado laboral va a estar mejor o va a estar peor? Pregúntele a una persona que está ahorrando en el sistema de pensiones, ¿usted considera que el sistema pensional va a estar mejor o va a estar peor cuando usted llegue a su edad de retiro? Pregúntele a una persona que está interesada en temas de ingeniería, por ejemplo, en el asunto de la energía. ¿Usted cree que las fuentes de energía para nuestra civilización van a estar mejor o van a estar peor dentro de 10 años, dentro de 50 años? Pregúntele a las personas que se quieren, a las personas que se aman, ¿usted cree que usted va a encontrar amor cuando usted llegue al final de su vida? ¿O usted teme que su relación, la que usted tiene ahora, acabe mal? Esta última pregunta, yo no soy ingeniero, yo no soy economista, yo no soy político, yo soy sacerdote. Pero yo como sacerdote le puedo dar una respuesta a esa última pregunta. Porque es una pregunta que yo he hecho. Y es una pregunta para la que he recibido una respuesta que me duele profundamente en el corazón. Y la respuesta de muchos es, no estoy seguro. Y es una pregunta muy dura. Porque la gente tiene su novio, tiene su novia, tiene su esposo o esposa. Y supuestamente se quieren mucho. Pero cuando se les pregunta sobre el futuro, aún teniendo sostenida la mano de su novio, aún teniendo en su mano, la mano de la novia, la respuesta que dan es, yo no estoy seguro de si voy a estar con ella. Eso duele muchísimo. O sea, tú piensa lo que eso quiere decir. Tú piensa en qué situación se encuentra la humanidad cuando las personas tienen en su hoy la capacidad de entregarse. Porque el entregarse sí lo hacen. Quiero decir la entrega corporal. Quiero decir sexo. La entrega sí se hace. El entregarse eso sí. Pero entregan el hoy, no entregan el mañana. Y por eso la pregunta más dolorosa, la pregunta que muchas, especialmente las mujeres, pero también algunos hombres se hacen es, ¿y mañana estarás conmigo? Yo sé que hoy me deseas. Yo sé que hoy quieres estar conmigo. Con todo lo que significa el verbo estar, ¿no? Que lo entendemos muy bien. Yo sé que hoy quieres estar conmigo. Yo sé que hoy quieres sexo. Pero mañana vas a estar. Dentro de 10 años vas a estar. Dentro de 20 años vas a estar. Por eso está ese chiste, que es un chiste cruel, pero bueno, habrá que decirlo. La novia que le pregunta al novio, Amor, si yo aumento de peso, ¿tú me vas a seguir queriendo? Y el muchacho se le queda mirando a los ojos y le dice, ¿de cuántos kilos estamos hablando? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la gente no está segura. No está segura. Y la gente trata de asegurarse. Entonces, en mi país, la manera de asegurarse las mujeres, de tratar de asegurarse las mujeres, que van a seguir siendo apetecibles, perdón que estoy utilizando un lenguaje burdo, pero tenemos que entendernos, la manera de asegurarse que van a seguir siendo apetecibles, es operándose. Entonces, para seguir siendo apetecibles, tengo que tener el busto de tal tamaño, tengo que tener las caderas de tal tamaño, tengo que tener la cintura de tal tamaño, porque mientras más años sea yo apetecible, es decir, deseable sexualmente, mientras más años yo sea deseable, se supone que más años voy a tener asegurado alguien. Pero, por supuesto, lo que pueden lograr las operaciones son maravillas, pero no milagros. Hay un límite en las operaciones, hay un límite en las dietas, hay un límite en las cremas, hay un límite en los tratamientos, y hay un límite en lo que se puede templar la cara. Hay que templar y templar hasta el punto de que algunas personas casi no pueden parpadear. Pero eso tiene un límite. Entonces, fíjate, si hablamos de economía, si hablamos de ingeniería, si hablamos de sistemas legales, si hablamos de la familia, si hablamos del amor, encontramos una gravísima crisis de esperanza. ¿Y qué es lo que más le hace daño a la capacidad de mirar el futuro a las personas? Pues mira, cuando se trata de ver el futuro, las solas fuerzas no bastan. Son las instituciones las que garantizan un futuro. Es decir, si yo tengo un gobierno que me despierta confianza, tengo confianza en el futuro político de mi país. Si yo tengo una empresa que es sólida y que asegura resultados, eso me habla de una esperanza económica. Y así sucesivamente. ¿Pero qué está pasando? En todas partes. ¿Qué está pasando? Está pasando una plaga que no tiene que ver con países desarrollados y países atrasados. Y esa plaga se llama corrupción. Yo no conozco, por supuesto, la realidad de este país. Es la primera vez que estoy en este lugar. Y estoy muy feliz de cómo he podido conocer esta cultura, el poco que he podido conocer y la manera como me han recibido tantos de ustedes. Pero, claro, yo tampoco soy ciego. Entonces, yo sé que hay unos problemas gravísimos de corrupción. Entonces, ustedes saben qué ha pasado con el gobernador de Tokio. Ustedes saben lo que ha pasado. Este es un país desarrollado. Cierto, no vamos a tapar el sol con una mano. Eso se llama corrupción. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, cuando estamos hablando de corrupción en Italia, estamos hablando de corrupción en Francia, o sea, cuando el primer ministro de tu país, que es Francia, se disfraza de motociclista anónimo para hacerle trampa, no a la esposa que ya la dejó, sino a la amante que tenía, para conseguirse otra amante. O sea, el presidente, no el presidente, el primer ministro de tu país se disfraza de motociclista anónimo para ir a visitar, esto no me lo estoy inventando, no es ciencia ficción, se llama Holanda este señor, ¿no? Entonces, este señor se pone un casco de motociclista anónimo para ir a visitar la amante con la que le hace trampa a la amante que dejó porque ya no le apeteció más y antes había dejado a su esposa. Esa es la historia. Y ese es el que manda en tu país. Ese es el tipo de persona que manda en tu país. O sea, una persona que tiene la capacidad de dejar una esposa, esa esposa se llamaba Segol, bueno, ahora se me escapa el nombre de ella, con el que tenía un pacto político más que afectivo. Entonces, deja a la esposa y entonces se consigue una amante y luego engaña a la amante con otra amante y ese es el que luego se te para y te dice, bueno, ahora yo les prometo a ustedes. ¿Me prometes qué? ¿Me prometes qué? Tú que eres capaz de traicionar, de mentir mirando a los ojos, tú vas a prometer qué. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso. No es muy distinta la situación en los distintos países, lamentablemente. Ustedes saben de qué manera se está sosteniendo el poder en Venezuela. Ustedes saben el drama que está viviendo Venezuela. Ustedes saben que la inmensa mayoría de nosotros, los colombianos, no creemos en la manera como se han conducido los llamados diálogos de paz. El 90% de los colombianos con los que yo hablo no creen que sea limpio el proceso de los diálogos de paz. Presienten que hay una cosa escondida, sucia, manejada debajo de la mesa, ahí hay algo que apesta, ahí hay algo que no es. ¿Quién está ganando con eso? ¿Qué pactos hay? ¿Qué dineros hay? ¿Qué acuerdos hay? ¿Quiénes están implicados? No aparece. Hermanos, esto significa, y cerramos ahí esa parte, esto significa que la esperanza está en grave crisis en el mundo entero y el problema no es el dinero, el problema no es el desarrollo, ese no es el problema. desde los países más llamados, desarrollados, hasta los países considerados más atrasados, estamos viviendo dramas semejantes. Y ahí viene la pregunta, ¿y cómo se construye esperanza? porque dice la oración de la plegaria eucarística, por los profetas fuiste educando en la esperanza de la salvación. ¿Qué clase de esperanza puede ayudar a construir Dios? Y lo primero que encontramos al revisar el recorrido de los israelitas en el desierto, lo primero que encontramos es que ellos estaban hechos del mismo barro que nosotros. Porque las historias que yo les voy a contar o mejor les voy a recordar, ustedes las conocen seguramente muy bien, las historias que yo les voy a recordar no son historias bonitas. Estos son personajes hechos del mismo barro nuestro, capaces de idolatría, capaces de traición, repletos de incredulidad, de frivolidad, de lujuria y de todo tipo de barro que nosotros conocemos muy bien. Pero eso precisamente, eso es lo fascinante de la Biblia. La Biblia no es un libro de fábulas. La Biblia no me está contando historias de seres fantásticos que son tan buenos y que son tan perfectos que realmente tengo que decir pues eso no se parece a mí. Muy al contrario, los seres que aparecen en la Biblia, esos seres humanos que aparecen en la Biblia son tan tremendamente egoístas, mentirosos, orgullosos, incoherentes, sucios, codiciosos, idólatras, imperfectos, que por eso precisamente me interesa esa historia. Porque el mundo que yo conozco es un mundo donde la gente miente, envidia, odia, se resiente, no perdona, codicia, idolatra, ese es el mundo que yo conozco. Si la Biblia me amara, me hablara de un mundo donde todos son perfectos y todos se quieren y todos se comprenden y todos se perdonan, entonces yo tendría que decir, mira, para leer fantasías rosadas ya existen otros cuentos. la educación en la esperanza no es una educación en la fantasía, ¿está claro eso? La educación en la esperanza no es una huida del mundo, no es una huida a la fantasía. Si Dios viene a construir esperanza, no es pintándonos un cuadro irreal, fabuloso, ajeno a este mundo, la esperanza no se construye desde la fantasía, la esperanza solo se construye desde la realidad y la realidad del corazón humano es que todo corazón humano padece más o menos de las mismas enfermedades y esas enfermedades tienen un nombre y ese nombre es el que nuestra fe llama pecado. ¿Pecado como qué? Pecado como egoísmo como envidia, orgullo, resentimiento, mentira, lujuria, esas son las enfermedades del corazón humano. Entonces, la Biblia no viene a pintarme un cuadro imaginario de gente que no padece esas enfermedades. la manera como Dios construye esperanza es mostrando la batalla contra esas enfermedades. La esperanza no se construye de espaldas a la realidad sino se construye enfrentando la realidad y eso es básicamente lo que encontramos con el pueblo de Dios que peregrina en el desierto. encontramos a un pueblo que está viviendo la experiencia como dice el libro del Deuteronomio la experiencia de conocer el propio corazón es decir en la medida en que el pueblo de Dios empieza a conocer su propia verdad empieza a conocer también la verdad del Dios que le ama. La esperanza para decirte en una sola frase fácil de recordar la esperanza se construye a partir de esta frase Dios verdaderamente ama mi verdad ahí aparece dos veces verdad ¿no? te repito la frase veo que algunos están tomando sus apuntes eso me parece extraordinario siempre es algo que yo felicito pero cuando veo gente que no toma apuntes yo digo deben estar dotados de una mente prodigiosa todo lo guardan todo lo archivan en su mente entonces mira Dios verdaderamente ama mi verdad ahí aparece dos veces verdad primero el surgimiento de mi verdad y segundo el surgimiento de la verdad del amor de Dios que conociendo esa verdad así así me acepta y así me sana y así me corrige dicho de otra manera el desierto por el que peregrino el pueblo de Dios es el desierto en el que aparece la verdad del pueblo y es el desierto en el que aparece la verdad de Dios y la verdad que aparece del pueblo es la verdad de las enfermedades de las que hemos hablado porque esa gente está hecha del mismo barro que todos nosotros por supuesto no se repiten exactamente los mismos pecados se toman otros pecados es lo mismo que pasa cuando uno mira por ejemplo a los hombres y mira a las mujeres o cuando uno mira la cultura por decir algo peruana y la cultura japonesa o cuando uno mira por ejemplo el siglo 13 y el siglo 21 no son exactamente los mismos pecados no se dan con la misma frecuencia los pecados en los hombres que en las mujeres se puede decir que hay pecados que se repiten más en los varones y hay pecados que se repiten más en las mujeres pero somos pecadores no se repiten los mismos pecados en Canadá o en Bolivia no se repiten los mismos pecados en Alemania o en Taiwán pero resulta que si yo vivo unos años en Alemania encuentro pecado pecado made in Germany y luego me voy a Taiwán y después de vivir unos años en Taiwán entonces descubro que hay pecado made in Taiwán y entonces me voy para Japón o me voy para Colombia o me voy para España o me voy para Siberia y descubro que el tipo específico de pecado cambia pero la realidad de pecadores permanece entonces ¿cómo es que Dios nos educa en la esperanza? primero llevándonos a conocer nuestra verdad y segundo revelándonos su verdad su verdad un ejemplo tomado de la vida de familia resulta que una mamá está organizando un poco la ropa de la casa llega el día de hacer una gran lavada de ropa está recogiendo las prendas y de repente en una camisa de una de sus hijas encuentra un papel que parece entorchado entonces lo abre y descubre que es droga noticia mi hija está consumiendo droga es una mala noticia por supuesto es una noticia preocupante para una madre pero ella aunque siente profundo dolor por supuesto ella no se deja llevar simplemente de un ataque de rabia pide consejo seguramente llora pero también ora finalmente entra en un diálogo con la hija la hija niega todo pero después de un tiempo de conversación se da cuenta que no tiene manera de negar lo que es evidente entonces la hija tiene que admitir que efectivamente hace tiempo hace algún tiempo ha empezado a consumir droga junto con algunas amigas que la han invitado a eso esa es la primera fase la hija tiene que mostrar una realidad si estoy en la droga cuando ya se ha dado esa fase entonces viene una segunda fase la mamá le mira profundamente a los ojos con un dolor muy grande pero también dándole una certeza tú sigues siendo mi hija y yo sigo siendo tu madre y luego ese mensaje de los ojos se vuelve palabras y la mamá le dice exactamente eso a la hija me duele mucho esto no sé si hemos fallado tu padre o yo no sé que ha estado mal pero quiero que sepas que suceda lo que suceda tú sigues siendo mi hija y yo sigo siendo tu madre fíjate que ahí han aparecido dos verdades primero una primera verdad la realidad de la hija ha empezado a consumir droga pero luego aparece una segunda verdad la realidad de la mamá mi amor por ti querida hija está por encima de un hecho que me duele mucho me duele me duele profundamente pero por encima de ese dolor está el amor que te tengo como hija mía dos verdades así se construye la esperanza ese es el mensaje la esperanza se construye con dos verdades la verdad de que soy un pecador y la verdad de que hay un Dios que está por encima de mi condición de pecador el pueblo mientras iba en el desierto por lo menos en tres ocasiones que van a ser más pero nombremos por lo menos tres mostró su incapacidad de creer mostró su indignidad frente a un Dios que le había amado y le había llamado recordemos Moisés se fue al monte ¿no? a orar y el pueblo ¿qué hizo mientras tanto? pues el pueblo esperando esperando a Moisés y aquí ¿qué se hace? ¿qué? y aquí y empezaron a ponerse nerviosos y entonces le dijeron al hermano de Moisés que se llamaba Aarón le dijeron al hermano de Moisés oye pues no sabemos qué se hizo Moisés no sabemos dónde está el Dios que le hablaba a Moisés haz un Dios para nosotros para que sepamos quién nos está guiando haz un Dios idolatría ¿te das cuenta? y cuando va bajando Moisés acompañado de su ayudante que se llamaba Josué cuando va bajando Moisés de la montaña entonces empiezan a oír cánticos fiesta y dice Moisés ¿y eso qué es? ¿y qué es esa fiesta? pues resulta que claro el Dios que ellos se hicieron es un Dios a la medida de sus apetitos entonces el Dios verdadero el Dios que lo sacó de Egipto ya ve ese Dios verdadero no tolera el pecado pero el Dios que ellos se hicieron es un Dios al que le gusta el licor y le gusta el carnaval y le gusta la lujuria y le gusta el exceso porque es un Dios hecho a nuestra medida y entonces Moisés arde de ira rompe las tablas de la ley y regaña al pueblo le hace ver su pecado y para que sepan que ese Dios no tiene ningún poder manda pulverizar ese becerro de oro y ese oro en agua se lo da a beber al pueblo o sea dénse cuenta que eso no es nada eso que es mostrarle al pueblo la verdad de su pecado sin eso no se construye esperanza yo he hablado varias veces con la gente de Alcohólicos Anónimos y ellos me han dicho mira el primer paso en la recuperación de una persona es solamente que ella diga esta frase tengo un problema con el alcohol si esa persona no da ese paso si la persona no accede a esa verdad no se puede nada yo he visto parejas superar problemas gravísimos de infidelidad pero como se supera la infidelidad a partir del momento en el que la persona mira al otro y le dice me duele en el alma me avergüenza el corazón pero te he sido infiel sin la verdad no hay esperanza y son dos verdades las que se necesitan y la primera verdad es si he fallado es verdad es verdad he fallado sin esa verdad no se puede construir esperanza entonces Moisés tiene que mostrarle al pueblo esa realidad y cuando el pueblo descubre la verdad de su pecado lo que espera es que Dios ahora los va a condenar para siempre y que se va a perder todo pero no se pierde todo que le dice Dios a ese pueblo bueno pues entonces hay que arrepentirse hay que ofrecer sacrificios hay que pedir perdón y hay que seguir caminando tú eres pecador pero tú sigues siendo mi pueblo esa es la segunda verdad si uno se queda solo en la primera verdad y la primera verdad es me equivoqué obré mal fallé no di la medida soy un desastre soy un desastre soy un desastre donde fue que dejé el cianuro lo único que queda es la muerte si uno se queda con la primera verdad de que uno es culpable sin la segunda verdad de que hay un Dios que es capaz de perdonar y que es capaz de seguir amando y que es capaz de renovar si uno se queda solo con la primera verdad entra en desesperación esto está muy bueno porque entonces ahora ya entendemos como funciona mira son dos verdades para construir esperanza si tú no aceptas la primera verdad te conviertes en un cínico el cínico es el que engaña a la pareja y nunca se lo reconoce es un descarado es un cínico el que no admite la primera verdad es un cínico el que admite la primera verdad pero no admite la segunda verdad es un desesperado me equivoqué fallé lo eché todo a perder soy un desastre no valgo para nada ¿dónde fue que quedó el cianuro? el que admite la primera pero no admite la segunda llega a la desesperación ¿y qué le pasa al que admite la primera y y admite la segunda es decir me equivoqué pero por encima de mi equivocación hay un Dios que perdona y que sana y que transforma y que me corrige ese que tiene esperanza hermanos estas palabras salvan vidas literalmente estas palabras salvan parejas por no pedirse perdón se destruyen parejas y se destruyen familias es decir por no dar el paso a la primera verdad hay que dar el paso a la primera verdad te he fallado no siempre la falla es porque te he sido infiel no te he fallado también puede ser porque en el momento en el que me necesitaste yo no estuve estaba metido tan en mi mundo estaba metido en mis negocios en mis intereses y te fallé eso también es fallar por supuesto que lo que más duele es la infidelidad el tener otra persona pero no es la única manera de fallar te fallé también significa hijo cuando tú más me necesitabas yo no estuve o lo contrario papá cuando llegaron tus años duros y tus grandes incertidumbres yo estaba tan ocupado en mi universidad estaba tan ocupado consiguiendo dinero estaba tan emocionado haciendo mi vida que no me importó que te quedaras solo eso también es fallar cuando uno da el paso para reconocer la primera verdad eso se llama arrepentimiento ese es el famoso arrepentimiento y por eso la primera palabra que dice Cristo en el evangelio por lo menos según San Marco es convertíos arrepiéntase cada cual de su mala vida dice San Juan Bautista también lo primero es admite lo tuyo hombre admite admite lo tuyo y ahora entendemos por qué nuestra sociedad es tan difícil la esperanza porque la gente no quiere admitir la gente fracasa en cuatro matrimonios y va para el quinto y le sacan una foto en el magazine de moda en la revista de moda y dice creo que ahora sí encontré el amor de mi vida dice la muy cínica ahora parece que sí y si no me funciona con este hombre pues buscaré una mujer y así me estoy reinventando esa es la palabra de moda la gente se reinventa pero no se arrepiente y resulta que la palabra que te libera y la palabra por la que empieza la esperanza es admite lo tuyo arrepiéntete reconoce de tanto reinventarse se revientan hay que dejar de reinventarse y hay que empezar a admitir las cosas lo que hemos fallado eso es lo que necesitamos no necesitamos gente que ponga un muro y diga esa es mi vida privada no te metas en lo mío no te entres en mi facebook no te entres en mi teléfono no te entres en mi perfil no te entres en mi mundo electrónico no te entres en mi celular no te entres no te entres es decir salte la solución no es poner barreras la solución no es esa excusa de la privacidad la solución no es buscar justificaciones la solución no es una montaña de mentiras la solución es la verdad y lo que la gente está esperando de sus políticos y lo que la gente está esperando de la iglesia católica y lo que la gente está esperando de los economistas y de los científicos es la verdad porque la verdad os hará libres la verdad y la verdad es lo que no nos dicen yo podría hacerles una lista larga pero el tiempo ustedes ven que es muy breve como muy bien decía Daniel esta es una charla relámpago yo podría hacerles una lista larga de todas las mentiras que nos dicen que son muchísimas a mi me aterra especialmente en materia sexual la cantidad de mentiras que le dicen a la gente hay unos estudios de probabilidad interesantísimos matemáticos yo no estoy hablando aquí de biblia ni del papa ni del magistrado estoy hablando de matemática unos estudios matemáticos interesantísimos de que significa el uso de preservativos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual es impresionante es impresionante como la gente se le está vendiendo a la gente la idea de que sexo seguro es sexo con anticonceptivos sexo con preservativos y resulta así rapidito para los que entienden matemáticas cuando una cosa es muy poco probable el número fraccionario que describe esa probabilidad es muy pequeño vamos a decir por ejemplo 1 sobre 100 para simplificar eso quiere decir que la probabilidad de que no suceda la transmisión sexual en un encuentro es de 99 sobre 100 eso parece muy bueno ¿no? pero la probabilidad de que no suceda en dos encuentros es 99 sobre 100 al cuadrado tienes que multiplicarlo dos veces y de que no suceda tres veces es 99 sobre 100 al cubo para una persona que tiene 50 encuentros es 99 sobre 100 elevado a la potencia 50 como estamos en el país de las calculadoras y los computadores y de los ipad y de los iphone entonces toma tú por favor 99 sobre 100 es 0,99 pon 0,99 elevado a la potencia 50 y 50 encuentros sexuales no es nada en la vida de una persona promiscua toma 0,99 elevado a la 50 y cuando mires el número que te sale luego toma 0,99 elevado a la 200 y entonces tú empiezas a ver cómo a partir de un cierto momento es mucho más probable que la persona se infecta que no se infecte esa es una de las muchas mentiras que nos dicen por mantener el mercado de preservativos el mercado de anticonceptivos y los gobiernos financian eso los gobiernos financian eso porque los gobiernos también comen de eso hermanos la esperanza se construye sobre la verdad la esperanza se construye sobre dos verdades y las dos verdades sobre las que se construye la esperanza es primero la verdad que le lleva a uno a reconocer que uno es un pecador y lo segundo la verdad de reconocer que hay un Dios que sabiendo verdaderamente lo que somos por encima de eso dice ahora que ya sabes lo que eres vamos a seguir caminando y esa es la maravilla nuestra porque cuando una persona sabe lo que yo soy cuando una persona sabe lo que yo tengo cuando una persona sabe lo que yo he hecho y esa persona me dice así como eres así te acepto y vamos a seguir caminando entonces yo que descubro y aquí terminamos que es lo que descubro que soy más amado de lo que yo creía y esa noticia de que soy más amado de lo que yo creía esa noticia es la que me da fuerza y es la que me da esperanza una vez le dijo Pedro a Cristo porque Cristo estaba hablando de su muerte en la cruz y Pedro le dijo no, 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 no eso no te puede pasar eso no te puede pasar calla, calla eso no te puede pasar y Jesús le dijo que aquí el que se calla eres tú apártate de mi Satanás le dijo Jesús a Pedro lo trató de Satanás Pedro se quedó callado pero Jesús no lo ha hecho ¿te das cuenta de eso? lo regañó le hizo ver su verdad lo puso en su sitio le pegó su vaciada esa noche Pedro no podía dormir del regaño pero no lo he hecho Pedro siguió con Cristo y luego Pedro le dijo a Cristo aunque todos te traicionen yo jamás te traicionaré y Jesús le dijo antes de que el gallo cante dos veces me habrás negado tres veces no, no, no ya veremos preciso cayó Pedro y entonces Pedro voltea a mirar a Cristo cuando ya lo llevaban ¿no? y Cristo se le queda mirando a Pedro y Pedro rompe a llorar y Pedro rompe a llorar pero Cristo le dijo ¿ya no eres discípulo? Cristo le dijo ¿ya no eres apóstol? ¿eso le dijo Cristo? a ver alguien que responda aquí que yo sienta que no estoy solo caray les pregunto ¿Cristo lo sacó del número de los apóstoles? no no lo sacó entonces ¿qué concluye Pedro? que es un pecador pero que Dios lo ama muchísimo y que ese amor tan grande es un amor sólido sobre este amor se puede caminar sobre este tamaño de amor se puede vivir eso es lo que yo quisiera que encontraran las parejas por eso la mejor decisión que puede tener una pareja es decidirse amar a Dios con toda el alma porque si ese hombre tiene el piso sólido del amor de Dios y esa mujer tiene el piso sólido del amor de Dios esa pareja tiene piso sólido que nuestras familias que nuestras comunidades y que nuestros amados países incluyendo esta amada nación japonesa puedan beneficiarse de la luz de esta verdad para que esa solidez se construya en suelo y esperanza para las nuevas generaciones amén les invito a ponernos de pies vamos a dar gracias a Dios y paso inmediatamente a revestirme para la santa misa papá papá Dios solo te pido inúndanos en la luz de tu verdad la verdad nuestra es que necesitamos de ti y la verdad tuya es que quieres ayudarnos corregirnos sanarnos y guiarnos a ti la gloria señor a ti la alabanza por los siglos de los siglos amén gracias